Grecia sigue viva. Grecia está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Sin que lo sepas, hablas más griego de lo que piensas. Por el alfabeto, la gran mata. Por las matemáticas, la matemática. Por la historia, la historia. Por las termópilas, por Esparta. Gracias por la ética. Por Platón. Gracias por la inseguría. Gracias por la lógica. Por Sócrates. Gracias por la dialéctica. ¡Gracias por la filosofía! ¡Gracias por la biblioteca! ¡Gracias por las fotocopias! ¡Gracias por las fotocopias! Gracias por la música. Arte de las musas. ¡Gracias por la armonía! ¡Gracias por las fotocopias! ¡Gracias por la música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por el triatlón! ¡Por el decatlón! ¡Por la maratón! ¡Por las limpiadas! ¡Por la gimnasia! ¡Por el atletismo! ¡Por la política! ¡Por la democracia! Los padres de la medicina, Hipócrates en Grecia y Galeno en el Imperio Romano, nos han dejado un legado de más de 75.000 vocabulos. Un médico a lo largo de su carrera utiliza unos 25.000. Ejemplo de ello tenemos... Anatomía, Bronquitis, Broncoscopio, Leucemia, Traqueostomía, Patología, Faringitis, Artrosis, Radiografía, Pronóstico y Sinusitis. Gracias Grecia por este legado. Gracias por la gastronomía. Gracias por el aceite de olivos. Y gracias por los cereales. Gracias por el vino. ¡Por Dionisos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por tus mitos! ¡Gracias por la Omega! ¡Gracias por la Trinología! ¡Gracias por Arquímedes! ¡Por Pitágoras! ¡Por Tales de Mileto! ¡Por la Física! ¡Por el Átomo! ¡Por la Biología! ¡Por la Arqueología! ¡Por el Partenón! ¡Por la Geografía! ¡Por la Mecánica! ¡Por el Arte! ¡Por los Capiteles! ¡Por los Amfibios! ¡Por Fidians y por el Dórico! ¡Por la Ecología! ¡Por la Poesía! ¡Por la Épica! ¡Por la Lírica! ¡Por Homero! ¡Por la Metáfora! ¡Por la Hipérbole! ¡Por el Hipérbato! ¡Por la Astronomía! ¡Por la Galacia! ¡Por la Arquitectura! ¡Por Troya! ¡Por Esparta! ¡Por el Teatro! ¡Por la Comedia! ¡Aplausos! 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 Gracias.